Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar trabajando con nuestra unidad y vamos a ver el concepto de ecuaciones. Antes de comenzar, no se olviden de ordenar su espacio, asegurándose de estar cómodos, con una buena iluminación, sin ruidos, sin distracciones y haber reunido todos los materiales necesarios, lápices, cuadernos y por supuesto su guía de trabajo para que la vayan revisando. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día vamos a trabajar, como dice nuestro objetivo, en modelar y resolver ecuaciones de primer grado. Por lo tanto, nuestros contenidos serán ecuaciones y las habilidades a desarrollar son modelar, representar, plantear y resolver. Con muchas ganas a trabajar porque yo sé que lo van a hacer, pero muy, muy bien. Bien, para activar sus conocimientos previos, primero desarrollen las actividades de inicio que están en la guía. Y comencemos entonces con las ecuaciones. Antes que nada, veamos el concepto de ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es simplemente la igualdad entre dos expresiones algebraicas, donde vamos a encontrar que existe un término desconocido llamado incógnita. Esta incógnita la podemos representar por una letra o por un símbolo. Pero normalmente, para representar la incógnita, se utilizan las últimas letras del abecedario, x, y, y, o z. También pueden usarse otras, pero las más comunes son las tres últimas. Las ecuaciones las podemos representar de manera pictórica o algebraica. Si lo hacemos de manera pictórica, lo haremos por medio de una balanza equilibrada, donde cada platillo representa uno de los lados de la ecuación. O, también lo podemos hacer con diagrama de barras, donde cada barra va a representar cada uno de los componentes de los lados de la ecuación. ¿A qué me refiero cuando hablo de los lados de la ecuación? Como dije en un inicio, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Por lo tanto, son dos expresiones algebraicas relacionadas por el signo es igual. Por lo tanto, tendremos una expresión algebraica a la izquierda del signo y otra a la derecha. A eso nos referimos con los lados de la ecuación. La expresión algebraica que está a la izquierda y la que está a la derecha del signo de igualdad. ¿Cómo modelar situaciones con ecuaciones? Vamos a verlo con un ejemplo, para el cual vamos a utilizar el modelo de la balanza para poder representar una ecuación. Aquí, en este ejercicio, no vamos a buscar la solución. Solamente vamos a ver cómo se plantea una ecuación a partir de la balanza. Veamos el ejemplo. Un avión dispone de dos habitaciones para transportar las mascotas de los pasajeros. Y para mantener el equilibrio, se intenta acomodar la misma masa en cada una de las habitaciones. Para transportar los animales, se dispone de jaulas individuales, que pesan cuatro kilos cada uno. Y en ellas vamos a acomodar tres perros en una habitación y cuatro gatos en la otra. Además, en la habitación de los gatos va a ir una jaula adicional. Con estos datos, vamos a ordenar nuestra balanza y a modelar nuestra ecuación. Veamos entonces. Representemos en la balanza. Para eso, vamos primero a dar un dato extra, que es que la masa corporal de un gato equivale a la mitad de la masa corporal de un perro. Esto es importante, ya que siempre debemos trabajar con las mismas unidades. En este caso, nuestra unidad será el tipo de animal, para poder realizar la ecuación. Entonces, vamos a utilizar los siguientes símbolos para representar el perro, el gato y la jaula en nuestra balanza. Primero, vamos a establecer la equivalencia entre la cantidad de perros y gatos. Como decía, debemos tener siempre todo en una misma unidad. Si trabajamos con metros y tenemos metros y centímetros, debemos transformar todo a una misma unidad. Si tenemos kilogramos y gramos, transformaremos todo a una sola unidad, ya sea gramos o kilos. En este caso, como tenemos la equivalencia entre perros y gatos, vamos a representar todo a través de un solo animal, con su equivalencia respecto a la masa corporal. Como sabemos que un perro tiene la masa corporal de dos gatos, vamos a representar todo entonces a través de gatos. Bien, vamos a utilizar dos platillos en nuestra balanza. Cada platillo va a representar una de las habitaciones. Dijimos que en una habitación iban a estar tres perros con sus correspondientes jaulas, y en la otra íbamos a tener los cuatro gatos con sus correspondientes jaulas, más una jaula vacía. ¿Cómo nos quedaría eso? Ya hicimos la equivalencia entre perros y gatos, y como la masa de un perro equivale a dos gatos, tres perros, serán equivalentes a seis gatos. Entonces representamos acá los gatos, y nuestras tres jaulas. Y en este otro lado de la balanza tendríamos nuestros cuatro gatos con sus respectivas jaulas, más la jaula desocupada, que hace un total de cinco jaulas. Vamos a representar como incógnita la masa corporal de un gato, porque esa no la conocemos. Sabemos la relación que hay entre ambos, pero cuánto pesa cada gato no lo sabemos. Así que esa será nuestra incógnita, que necesitamos para la ecuación. Y nos quedaría entonces, que seis gatos, gatos dijimos que lo íbamos a representar por la incógnita, la X, equivale a seis X, más tres jaulas por cuatro, que era el peso de cada jaula. Habíamos dicho que cada jaula pesaba cuatro kilos. Y aquí tenemos entonces, la expresión algebraica del primer platillo, es decir, el primer lado de la ecuación. Y acá, en este otro platillo, tenemos lo que corresponde a la segunda expresión algebraica, donde tendríamos cuatro gatos, como los gatos estaban representados por X, sería cuatro X, más cinco, que son el número de jaulas, por cuatro, que es el peso de cada una. Y de esa manera, hemos logrado escribir nuestra ecuación, a partir de la representación en la balanza. Vamos a ver ahora, qué ocurre cuando queremos representar con los diagramas de barra. Veamos con otro ejemplo. Si una técnico electricista debe cortar un cable de 2,6 metros de largo, obteniendo tres trozos de la misma medida, y un trozo de 20 centímetros, ¿qué ecuación nos permite obtener la medida de uno de los trozos? Veamos entonces. Primero, vamos a representar con barras la situación, y luego la vamos a asociar con su respectiva ecuación. Como recién había dicho, debemos trabajar siempre con la misma unidad de medida. Como acá tenemos metros y centímetros, debemos transformar todo a la misma unidad. En este caso, vamos a transformar a metros para trabajar con números más pequeños. También se pudo transformar todo a centímetros. Todo depende de lo que necesitemos o nos pidan. Vamos a transformar entonces los 20 centímetros a metros. Para eso, dividimos 20 entre 100, y nos queda 0,2 metros. Entonces, 20 centímetros es equivalente a 0,2 metros. Vamos a denominar por X a la incógnita. Pudo haber sido Y o cualquier otra letra, pero vamos a denominarla X. Y esto va a corresponder entonces a nuestra pregunta. La medida de cada uno de los trozos iguales. Entonces tendremos nuestra X en una barrita. Y ahora vamos a representar usando el diagrama de barras. Como teníamos tres trozos iguales de cable, y cada cable está representado por una barrita con la X, registraremos tres barritas con X. Y teníamos además los 20 centímetros que sobraban. Todo esto nos queda junto en una sola línea. Y en la otra ubicaremos el total del cable, que eran 2,6 metros. Esto equivale a cada uno de los lados de la ecuación. Así como vamos a ver ahora. Tenemos entonces los términos que están en la parte superior, corresponden al lado izquierdo de la ecuación. Y los que están en la parte inferior, en este caso el 2,6, corresponderá al lado derecho de la ecuación. Teniendo esto, ya podemos escribir la ecuación correspondiente. Y nos queda 1, 2, 3X más 0,2 es igual a 2,6. Ahora solamente nos queda escribir la respuesta a nuestra pregunta. La ecuación que nos permitiría obtener la longitud de uno de los tres trozos iguales, entonces sería 3X más 0,2 igual a 2,6. Esas dos serían las formas de representación pictórica de una ecuación. Veamos ahora cómo resolver una ecuación. Vamos a ver, utilizando el método de la balanza. Para resolver una ecuación, tenemos que saber que hay que aplicar una serie de transformaciones que no nos alteren la igualdad y que nos permitan despejar la incógnita. ¿Qué significa esto? Para no alterar la igualdad, las transformaciones que realicemos, debemos hacerlas a ambos lados y en la misma medida. Y despejar la incógnita significa que la vamos a aislar, es decir, dejar en un lado de la ecuación y en el otro vamos a dejar el equivalente a los valores numéricos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las transformaciones que podemos utilizar para no alterar la igualdad? Son sumar, restar, multiplicar, o dividir. Cualquiera de las cuatro operaciones según lo necesitemos. Pero recordando que tiene que ser la misma cantidad que sumemos, restemos, por la que multipliquemos o dividamos a ambos lados de la igualdad y la misma cantidad. Veamos entonces. Un consejo. Siempre es importante comprobar que la solución encontrada sea la correcta. Y para eso simplemente basta con reemplazar la incógnita por su valor y comprobar que la igualdad se verifica. Vamos a nuestro ejemplo. Vamos a considerar la siguiente balanza equilibrada, donde tenemos una serie de bolitas blancas y negras. Y sabemos que la masa de las bolitas blancas es de 0,25 kilos. En cambio, la de las bolitas negras es desconocida. Es decir, las bolitas negras van a ser nuestra incógnita. Y la pregunta para nuestra ecuación será encontrar entonces la masa de una de las bolitas negras. Veamos la representación en la balanza de esta situación. Dijimos que teníamos bolitas blancas que pesaban 0,25 kilos cada una. Tenemos dos en este lado del platín de la balanza y tres negras. En cambio, en este otro lado tenemos una negra y ocho blancas para equilibrar nuestra balanza. Esta es la situación que se nos plantea. Veamos entonces la representación para calcular cuál es la masa de una sola de las bolitas negras. Para eso vamos a realizar las transformaciones que dijimos, es decir, sumar, restar, multiplicar o dividir, pero en la balanza. Y luego vamos a ir planteando paso a paso la ecuación que resulta hasta despejar nuestra incógnita. En primer lugar, como teníamos solamente esferas a ambos lados, pero teníamos el dato de la masa de las bolitas blancas, esto nos permite encontrar valores numéricos para poder trabajar con lo que necesitamos en una ecuación, que son las incógnitas y los valores numéricos. Así es que vamos a comenzar determinando la masa de las bolitas blancas a ambos lados de la balanza y escribir nuestra primera ecuación o ecuación inicial. En el primer platillo teníamos tres bolitas negras que no conocemos el peso y dos bolitas blancas. De estas sabemos que cada una pesa 0,25 kilos. Por lo tanto, para saber cuánto pesan en total las bolitas blancas del platillo uno, multiplicamos dos por 0,25 y vemos que en total hay 0,5 kilos en este platillo correspondiente a las bolitas blancas. En cambio, en el segundo habían ocho bolitas blancas. Para saber el peso total de ellas, multiplicamos ocho por 0,25 y eso nos da dos kilos. Estos son los valores que vamos a utilizar para la ecuación. en vez de poner bolitas blancas y bolitas negras, vamos a usar estos valores para las bolitas blancas según el lado de la ecuación que se trate y dijimos que las esferas negras eran nuestra incógnita, las vamos a representar por X. en este momento entonces nos quedaría que tenemos en el lado izquierdo o en el platillo uno tres bolitas negras o sea tres X más 0,5 que equivale a dos bolitas blancas y en el platillo dos tenemos una bolita negra es decir X más dos que son los dos kilos que pesarían las bolitas blancas. En segundo lugar vamos a comenzar a despejar nuestra incógnita y para eso vamos a hacer la primera transformación en este caso es una sustracción sustraer lo relacionamos con quitar por lo tanto vamos a sustraer o quitar de cada platillo dos bolitas blancas ¿por qué? recordemos que la idea es aislar la incógnita dejar la incógnita sola en un lado y los valores numéricos en el otro por eso vamos a quitar las dos bolitas blancas que tenemos acá y entonces acá también debemos quitar dos para mantener el equilibrio de la balanza eso nos da la siguiente ecuación 3x es decir las tres bolitas negras que quedaron es igual equilibrio en la balanza a x una bolita negra más 1,5 ¿de dónde sale este 1,5? simplemente al quitar dos bolitas blancas me quedan 6 recordemos que cada una pesaba 0,25 entonces 6 por 0,25 es igual a 1,5 de ahí sacamos este valor lo que nos queda al retirar dos bolitas paso 3 tenemos que despejar ahora en este otro lado acá estamos listos solamente con incógnitas pero acá tenemos todavía incógnitas y valores numéricos entonces debemos quitar esta incógnita para que así nos quede en este lado del platillo solamente valores numéricos y acá solamente incógnitas entonces vamos a quitar esta bolita negra y por lo tanto acá también tendremos que quitar una y nos va a quedar dos bolitas negras en este lado y acá solamente las bolitas blancas que al escribirlo con la ecuación serían 1,2x es igual a 1,5 que dijimos que era el peso de las seis bolitas blancas ahora ya solamente nos queda el último paso encontrar el valor de una sola bolita negra que es lo que nos pedían en nuestro problema y para eso simplemente vamos a dividir por dos si tenemos dos y queremos saber el valor de una dividimos por dos a ambos lados divido por dos acá y me queda una bolita negra si divido por dos acá me quedan tres bolitas blancas como cada bolita blanca tenía una masa de 0,25 multiplicamos 0,25 por tres y eso nos da 0,75 entonces podemos decir que la masa de una bolita negra es equivalente a 0,75 lo que nos da el resultado de nuestra ecuación y ahora ya podemos escribir la respuesta a la pregunta inicial la masa de una esfera negra entonces es 0,75 kilos de esta manera aplicamos nuestra representación pictórica y nos ayudó a resolver nuestra ecuación aplicando las transformaciones y manteniendo el equilibrio de nuestra balanza ¿Cómo se hace ahora de manera algebraica? vimos recién cómo resolver pictóricamente veamos ahora algebraicamente es decir con valores numéricos e incógnitas ¿Cuál es el valor de x que hace cierta la igualdad? 6 quintos de x menos 1 es igual a x más un cuarto para determinar este valor de la incógnita de la x vamos a aplicar los mismos pasos las mismas transformaciones que realizamos recién en la balanza con la diferencia que ahora ya no la vamos a dibujar sino que solamente vamos a escribir el desarrollo algebraico en primer lugar dijimos debíamos dejar aislar en un solo lado las incógnitas y en el otro solamente los números por lo tanto para eso vamos a comenzar eliminando el 1 de la izquierda que está restando es decir este ¿por qué? porque los dos lados tenemos incógnitas y valores numéricos entonces vamos a comenzar quitando el valor numérico de este lado para poder dejar solamente acá las incógnitas y solamente acá los números ¿por qué elegí el 1 negativo y no un cuarto? siempre que queramos eliminar un valor debemos eliminar el menor porque como lo haremos con la operación contraria de esa manera nos aseguramos de trabajar con números positivos porque siempre buscamos el resultado de una incógnita y en lo posible con los valores positivos entonces quitamos el 1 negativo sumando 1 a cada lado y nos va a quedar de la siguiente manera teníamos 6 quintos de x menos 1 es igual a x más 1 cuarto al agregar 1 que está aquí y debemos anotar siempre la operación o la transformación que vamos a realizar nos quedaría 6 quintos de x menos 1 lo mismo que teníamos acá más 1 ¿se fijan? la única diferencia en este lado copié tal cual mi expresión y le agregué el 1 que voy a sumar es igual copiamos la misma expresión que está acá x más 1 cuarto y le sumamos 1 resolvamos y nos queda entonces 1 negativo más 1 positivo es 0 por lo tanto a este lado nos va a quedar solamente 6 quintos de x a este otro lado tenemos x más 1 cuarto más 1 este 1 para trabajar fracciones a ambos lados y facilitar el desarrollo lo vamos a transformar a fracción ¿cómo transformamos un entero a fracción? recordemos que para eso tiene que ser una fracción que tenga igual numerador y denominador ¿qué denominador? en este caso 4 el que tengo aquí ¿y qué fracción tiene igual numerador y denominador 4? 4 cuartos 4 cuartos es equivalente a 1 más 1 cuarto me da 5 cuartos de ahí obtuve los 5 cuartos que están anotados ahora vamos a tener que eliminar incógnita de un lado tenemos incógnita acá y acá tenemos número e incógnita entonces debemos eliminar este incógnito para de esa manera dejar incógnita a un lado y números en el otro ¿y cómo lo hacemos? como tenemos una x le vamos a quitar una x a ambos lados y nos quedaría 6 quintos de x menos x igual a x menos x más 5 cuartos hacemos la sustracción 6 quintos de x menos una x transformemos la x el 1 que sería el coeficiente numérico en fracción tendría entonces 5 quintos de x 6 quintos menos 5 quintos me da un quinto de x igual x menos x es 0 el 0 no lo notamos quedamos entonces solamente con 5 cuartos ahí obtenemos que un quinto de x es igual a 5 cuartos pero nosotros buscamos el valor de una x no de un quinto por lo tanto ¿qué hacemos para eso? vamos a multiplicar por 5 a ambos lados de la igualdad de esa manera al multiplicar un quinto de x por 5 y 5 cuartos por 5 vamos a obtener 1 por 5 es 5 5 quintos como 5 quintos es igual a 1 escribimos solamente x en vez de una x y acá tenemos 5 por 5 25 cuartos entonces x es igual a 25 cuartos y por último escribimos la respuesta completa a la pregunta inicial el valor de x es 25 cuartos veamos un último ejemplo resuelve la siguiente ecuación una más simple para que comprendan entonces tanto con fracciones como con números 6m menos 18 es igual a 3m menos 21 nuevamente tenemos la situación de letras y números a ambos lados vamos a comenzar quitando la incógnita de este lado para que nos queden solo números acá y solo incógnitas a este otro lado como acá tenemos 3m vamos a quitarlas restando 3m si restamos acuérdense que se va a restar a ambos lados me queda entonces 6m menos 3m es igual a 3m las letras no las podemos restar con los números por lo tanto se conserva el 18 y acá 3m menos 3m es 0 me queda solamente menos 21 o 21 negativo ahora entonces ya tengo incógnita y número a un lado números al otro tengo que eliminar ahora entonces el 18 negativo para que así me quede a este lado incógnita y acá valores como quitamos el 18 negativo sumando 18 positivo a ambos lados y nos quedaría 3m 18 negativo con 18 positivo es 0 significa que queda 3m solitas es igual a 21 negativo más 18 igual a 3 negativo y aquí tengo ya la respuesta a mi ecuación de esta manera resolvemos las ecuaciones de manera algebraica o pictórica pero como me pedían el valor de una m ahora nos falta dividir por 3 de esa forma obtengo que 3m dividido en 3 es igual a m y 3 negativo dividido en 3 igual a 1 muy bien chicos eso ha sido todo por hoy así es que ahora a aplicar lo que aprendimos en su guía de trabajo cualquier consulta se comunican conmigo y no olviden enviarme las guías para revisión y guardar sus evidencias en el portafolio nos vemos en la próxima clase cuídense mucho que estén bien